Dios ha sido maravillosamente bueno con nosotros ¿Por qué no adorar? ¿Por qué no bendecirle? Cierra un momento tus ojos Y con todo tu corazón dile Gracias Jesús Gracias Jesús Voy a ayudarme Voy a decirme Cuanto reconoce Gracias Jesús Gracias Jesús Las cosas no han llegado Gracias a papito Que te volvió a levantar Que te volvió a dar fuerzas Eso merece un canto de gratitud a papá Que tal si te pones de pie Ponte de pie Y agradezca Y dile Señor yo levanto mis manos Si quiere levanta tus manos y adórale Acuérdate de mi ser Señor Acuérdate de mi ser Señor Levanto mis manos Levanto mis manos Levanto mis manos Levanto tus manos Levanto mis manos Para agradecerte Para agradecerte Levanto mis manos 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 Y gracias, Jesús, por ayudarme Por ver de sí Es chiebre a tu fondo, soy yo Y solo tu misericordia, papi ¿Qué tal si dices gracias? Los agradecidos levanten su voz diciendo gracias al Rey Y gracias, Jesús Gracias, Jesús Por ayudarte a ver Por ver de sí Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Por ayudarte Por ayudarte Por ayudarte Por ayudarte Alguien reconoce eso Que es por tu gracia Soy feliz Soy infeliz Por su gracia Por su gracia Yo soy infeliz Yo soy infeliz Por su gracia Dice Porque el cincón Por testimonio Y yo soy infeliz Para juzgar Por su gracia Y yo soy infeliz 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 Charval reatomó Charval reatomó Charval reatomó Charval reatomó última vez dígalo gracias Dios y gracias Jesús gracias Jesús por ayudarte por bendecir sólo tú Señor sólo tú sólo tú Señor papá aplauda de gratitud vamos aplauda de gratitud aplauda de gratitud aplauda un poquito más fuerte diga gracias gracias diga gracias gracias ahora levanta tus dos manos y di conmigo te alabo vamos te alabo te alabo mi alma no se cansa te alabo te alabo te alabo vamos te alabo te alabo te alabo te alabo mientras vida exista cuantos le alabo con un aplauso fuerte vamos alabelo con gozo alabelo con gozo te alabo 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 mi alma te alabo 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 canta pensando en las maravillas y en el poder de Dios canta su nombre canta su nombre ¿Dónde están los que tienen un Dios grande y poderoso Que le cante, que le alabe con todos los corazones? Vamos A un poderoso Dios servimos Cocaví, alguien es de postra Cielo y tierra adora A un poderoso Dios servimos Díselo A un poderoso Dios y yo sirvo Ángeles de postra Cielo y tierra adora Díselo A un poderoso Dios servimos Si los ángeles te cantan Yo también te cantaré Si los ángeles te adoran Yo también te adoran Santo, santo es tu nombre poderoso Tú mi alma te alaba Mi corazón te adora Solo Cristo ha sido miembro Solo Cristo no te ha dejado Solo Él ha estado en todo lo medio Canto nunca Y nunca, nunca Cristo me ha dejado Él ha sido fiel a sus promesas 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 Alguien trae una alabanza de gratitud, mi señor Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que traigo Coca-Cola, vamos, mi señor Te alabaré Y mi salvador, porque eres mío Mi corazón te alabaré Y mi salvador, porque eres mío De adoración Te alabo mamito, te alabo amado Sentimos tu presencia, sentimos tu gloria en este bien Alguien que está sintiendo la gloria de Dios que está aquí Está aquí Está aquí Levantenle con aplauso al poderoso Levantenle con aplauso al poderoso Donde están los agradecidos Levanten sus manos y di conmigo Te alabaré Levanten sus manos, díselo Y mi salvador Y mi salvador Solo eres digno de la alabanza Solo eres digno de gloria Levanta tus manos, díselo Y alabaré Y mi salvador Y mi salvador Y mi salvador Una última vez Declaramos que alabaré Y adoraré Cántalo Y alabaré Y mi salvador Y mi salvador Con tu eres digno de adoración Alguien le da un aplauso de honra, de gloria papá Así como está Katkibetena Sucho más que Dios hermanos ¿Quién más? No hay nada Aunque digas Señor Aquí está el ministerio Que me has dado No, si el ministerio es de Dios Por eso Mayakara Mayakara Ministerio Hay un corito Que me encanta Cantar un pedacito de ello Porque Dios es el que da los talentos El talento que te di No lo vayas a enterrar Porque yo voy a venir Me lo tienes que entregar Por eso Que te daremos Dios Chapna, prepara el agua, anima Y dale el mejor alabanza Dar un aplauso al rey Al rey Al rey Al rey Vamos Al rey Cristo Y muchas cohenas tengo conmigo Señor Y muchas cohenas tengo a pisar Mi amor, mi amor, mi amor Y si pagar pudiera su gran amor Y no tu Y no te doy Al rey No, te doy Tu Decides Y yo te doy No, te doy Tú Lo Te doy No, te doy Y yo te doy Tú Todas las cosas son suyas Mi vida, mi vida Su luce, mi corazón Puedo ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocupa lo pues, ocupa lo pues Reciba nuestra alabanza Dios Reciba mi adoración papito Todo es por ti Solo es para ti Y si todos vamos a ser Y si todos trabajamos Unidos Unidos Y si todos trabajamos Que gozo será Y si todos trabajamos Unidos Unidos Pastores Solistas Cantantes Todos Nuestra obra es tu obra Tu obra Es mi obra Nuestra obra Es mi obra Tu obra Es mi obra Y nuestras obras Una última vez Diciendo tu obra Tu obra Es mi obra Nuestras obras Es de Dios Te adoramos Te adoramos Te exaltamos Te exaltamos Cuantos Cuantos Para los hombres Para los hombres Para los hombres Se canta Para los hombres Para Dios Se canta Cuantos dicen gloria a Dios Es mi obra Es mi obra Es mi obra Nuestra obra Haga Hágame un favor Si quiere Dale un abrazo O dele la mano A la persona Que tiene a su lado Dios te bendiga Eso Dense la mano Mi amado Pastor Manuel Méndez Pastor Dios Que tuvo Bendecir Queremos Bendecir La vida De todos Los pastores Todos Los invitados Es increíble Porque le dije Que le diera la mano A la persona Porque a veces Mi amado Pastor Eliseo Hay personas Que no se sientan En la misma fila Porque ahí está La persona Que no quiere Es que esa persona Me cae mal Y somos hijos De Dios Cuantos dicen gloria a Dios Hermanos Tenemos que entender Que en esta vida Que en esta vida Va a existir De todo El mundo Cuantos dicen gloria a Dios Hermanos Pero hay personas Que no entienden Eso Y dicen No Me golpeó Dice que anda Diciendo eso Jamás Que se acerque Conmigo Nunca No hombre Dijo alguien Hasta el día Que me muera Me lo voy a llevar No hombre No te lleves eso Vete en paz Cuantos dicen gloria a Dios Hermanos Vete limpio Viste sin odio Sin ir En tu corazón Así es Cuantos le dan Un aplauso A Cristo Jesús Hermanos Quiero bendecir Que han bendecido Mucho en nuestra vida Que son un ejemplo Para nosotros Para seguir adelante En Cristo Jesús Cuantos se animan A la directiva De Rey de Justicia Con un aplauso Y decirles Dios les bendiga Amén Amado Ciro Que privilegio Saludarle por acá Mi amigo Que privilegio De verdad Un hombre Que viene cantando Hace muchos años Cuantos años Ciro 28 años Y no estoy diciendo mentiras Yo lo escuché Desde hace muchos años De verdad Yo te escuchaba Y jamás imaginé Que un día Iba a cantar también Donde tú estabas cantando Y gloria a Dios Por tu vida Ciro Te animamos Con todo el corazón Le pedimos a Dios Que Dios te dé fuerzas Más fuerzas Para seguir con el ministerio Hermana Marta Cúmez Allá atrás está Tu mamita Que Dios bendiga Tu mamita Bendecimos la vida De las siervas del Señor Bueno yo que no sé Si es primera vez Que encuentro Hermana Solista Que canto los coros Hermana Clara Dios te bendiga Oíste Que el Señor Siga usando tu vida Nuestro amigo Héctor Ordóñez Allá atrás Hay dos locutores Dios bendiga Pascualito Nuestro amigo Héctor Ordóñez Allá atrás Están Que siempre le ponen Ambiente al programa Para que todos Estén ahí pendientes De todo Estoy hablando Porque si usted se dio cuenta Yo inicié cantando No venimos a perder tiempo Venimos a adorar al Señor ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios Inicé cantando Adoramos al Señor Con todo el corazón Y me voy a tomar Estos minutos Para poder saludarles Estoy saludando Entonces a los que están Transmitiendo Dios los bendiga Donde quiera que estén Increíblemente Que estas actividades Llevan mucha bendición A los hogares Los hermanos Donde a veces Nos vamos lejos Hasta San Marcos Huehuetenango Dicen Hermano Jacobo Que tal allá Por Chichicastenango Dicen Bendecidos Siempre miramos Siempre miramos Las actividades Hasta Huehuetenango Soloma Siempre miramos Las actividades Y dicen Hermano En una de las actividades Dios restauró Mi hogar Me impactó Un testimonio De una pareja Que llegó Iban tomados De la mano Y me dicen Hermano Cinco años Satanás Se aprovechó De nuestro hogar Estuvimos separados Cinco años En medio De una administración Y en medio De algo Que hizo Dios En medio de un canto Dios nos unió Venimos a decirle Y agradecerle Muchas gracias Por ser de bendición Hoy estamos aquí Dios puso paz Nos perdonamos Y la vida continúa Dios restaura Hogares hermanos Cuantos dicen Gloria a Dios Dios restaura Familias Y sabe que Lo más hermoso Es que Dios También sana Cuando dicen Gloria a Dios Dios sana Personas que nos miran Desde un sanatorio A través de un teléfono Personas que nos miran Desde el hospital San Juan de Dios A través de un teléfono Alguien me llamó Una madre Diciendo Hermano Jacobo Siña cara En teléfono Echarse igual Para que crilo Las actividades Y que Dios Haga una obra Cuantos creen Que para Dios No hay nada imposible Hermanos Para Dios No hay nada imposible Desees que usted Adore con todo su corazón Y decimos Espíritu Santo Ayúdanos Dale un aplauso Al Espíritu Santo Que está aquí Amén Vamos Esto se canta Con las manos Así con gozo Vamos Al Rey Cuando necesitan Al Espíritu Santo Dígale Te necesito Te necesitamos Espíritu Santo Consolador Bocavijuez Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor Con tu poder En las luchas O en las pruebas Hay un beso Con tu poder Se viene en las uñas Si viene en las uñas Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Con tu poder En las luchas O en las pruebas Ayúdame Señor Con tu poder Ayúdanos con tu gloria Y con tu poder Espíritu Santo Por favor Te adoramos Maestro Te adoramos Cuantos quieren fuerzas Alguien Para vencer Para vencer Al enemigo Al enemigo Oh maestro Oh maestro Oh maestro Si dame el poder Para vencer Para vencer Para vencer Al enemigo Al enemigo Una vez Al enemigo 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 Al rey Al rey Al enemigo Al enemigo En la noche nos toca predicar también Y esperamos que el Señor haga algo poderoso en nuestra vida ¿Cuántos creen que esto apenas está empezando hermanos? Esto apenas está empezando Te van a preparar la castemal y no te vayas a medias No te vayas a medias, hay personas que se van a medias No te vayas a medias, cachoptox Y de repente al final del otro servicio Dios te sorprende Alguien dijo voy a ir a la vigilia y voy a creer que voy a recibir mi milagro Hoy sí, ya Llegó a los coros, no pasó nada Llegó a la prédica, no pasó nada Pasó una administración poderosa, no pasó nada El hermano dijo, ay Dios Señor otra vez pero de plano El hermano Shubi, hermanos pónganse de pie porque vamos a despedir el culto En la oración de despedida Dios los sorprende Dios sorprende con un milagro ¿Cuántos dicen gloria a Dios hermanos? Así es que el que permanece Y el que se queda firme alcanza Así es que permanece Y confía en el Señor Que Dios va a hacer una obra Muchas gracias En la noche seguimos adorando al Rey Gracias a mí Muy bien, queremos honrar a nuestros pastores presentes Queridos pastores ¿Cuántos pastores hay en medio nuestro? Levántese por favor Por favor